¡Aceleré, man! ¡Aceleré, man! ¡Aceleré, man! ¡Aceleré, man! ¡Oh, Brasil, ven! ¡Sé porque es party! ¡Dése! ¡Bru, brú! ¡Bru, brú! ¡Ale, sí, que te, sí, que te va a un... ¡Uy, qué te, frugues! ¡Eh, más, más! ¡Ale, muéstrame como te pones tu, suceso! ¡Chic, puta, chico, chico, chico! ¡Mamá, chico, chico, chico! ¡Eh, suca! ¡Eh, suca! ¡Oh, oh, oh, ma! ¡Po saber saberlo, si me pones! ¡Eh, guay, mamá, brú, lembu! ¡Eh, guay, mamá, brú, lembu!